¿Cómo estás? ¿Estás viendo tres cada día un break para alimentar tu fe? Te invito a que veamos lo que la Biblia nos dice hoy, en el libro de Génesis capítulo 1, versos del 1 al 13. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Dijo entonces Dios, Quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad y le puso por nombre día. A la oscuridad la llamó noche, y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Dijo entonces Dios, Quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo, y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre, cielo. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Dijo entonces Dios, Quiero que las aguas que están debajo del cielo, se junten en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco, y llamó mar a las aguas. Al ver Dios tal belleza, dijo, Quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas, los árboles dieron frutos, y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y si continuáramos leyendo, encontraríamos el mismo patrón. Dios dice algo, y eso sucede. Nadie discute, nadie pone reparos, a la voz de Dios. Todo obedece. Bueno, quizá no todo. Desafortunadamente, quien no obedece, es el sello de la creación. Lo mejor de todo lo que Dios creó, los humanos. Dios nos creó con mucha delicadeza. Se empeñó en hacernos semejantes a Él, y en lugar de tomar eso como algo para sentirse orgulloso, y corresponder con lo mejor de sí, al ser que lo había formado, el ser humano desobedece las órdenes de Dios. Y hasta el día de hoy, los cielos siguen mostrando la gloria de Dios, y la obra de las manos de Dios sigue funcionando tal y como Él lo dispuso. Solamente los humanos seguimos siendo ingratos y tomamos nuestras propias ideas de cómo deben ser las cosas, y cambiamos el orden que Dios estableció para vivir desordenadamente y dar paso a la injusticia, a las inmoralidades, a las inmoralidades, al odio, nos da el aire también, nos da la lluvia, nos da la vida, y sobre todo, nos da su amor. Disfruta el amor de Dios. Esto es 3 cada día, un break para alimentar tu fe. Nos vemos mañana.